Señora Primitiva, muchas gracias por la invitación. Solamente quería hacer un... Le quería, Marco, conversar un poquito con ustedes porque quería hacerles un poco de historia del proceso de la compra de estos tubos. Ciertamente, a veces parece sencillo, ¿no? No dice por qué el tiempo, todo... He recibido visitas en la oficina preguntando incluso por el... cuándo llegaban los tubos. Como bien lo mencionó la señora Primitiva, estos canales de riego se malograron en la época del fenómeno del Niño Costero que fue en el año 2017. Entonces, tenemos que partir de ahí. Nosotros hemos recibido una carta entre agosto y septiembre del año pasado, 2019, y una carta sencilla, como comprenderán en cualquier institución, sea pública o privada, necesita un sustento. Y ahí tenemos que reconocer muchísimo la gestión de su presidenta, de la señora Primitiva, que tuvo que generar perfiles de proyecto y tuvo que generar bastante sustento para nosotros poder también, hacia arriba, hacia nuestras creencias, poder solicitar el requerimiento de la partida presupuestal para la compra de estas tuberías. Entonces, el tema no es sencillo, el tema no es fácil. Incluso nuestros procesos, por un tema natural de aprobaciones, demora de seis a un año. Yo creo que algunas personas que de repente están acá con nosotros y que han compartido las donaciones de materiales eléctricos para luminarias u otras donaciones, me pueden dar fe de ello. En este caso, por un tema muy puntual, porque salió un decreto de emergencia, hemos apresurado y agilizado la entrega de los tubos, porque en un proceso natural hubiera demorado mucho más. Entonces, tengan presente que nosotros tenemos procesos que tenemos que cumplir, que no podemos evitarlos ni saltarlos. Entonces, nosotros encantados de seguir trabajando con ustedes, pero siempre con esa consideración de que tenemos que tener un tiempo prudencial para poder llegar a un buen término como es en este momento con las tuberías. Les pido su comprensión, si por ahí en algún momento hemos tenido algún desgaste con ustedes por una supuesta demora, pues yo quiero hacerles presente que la demora no ha sido por nuestro lado. Bueno, nosotros hemos agilizado en la medida de nuestras posibilidades desde el momento que hemos tenido el documento con el sustento, con los perfiles que nos ha llevado a la feria primitiva, y lo tengo con fecha, es del 21 de noviembre. O sea, estamos hablando ni dos meses y ya estamos con la tubería acá. Entonces, hemos hecho una compra súper ágil y, como le digo, solamente por la inyección del decreto supremo de la fecha. Entonces, sé convalorar el dejar el tejido, un caso que sé convalorar.